Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, ya inicio de semana, ya lunes, y qué mejor manera que iniciar este día pues con esos videos que son tendencias, son virales en las redes sociales. Y vamos a comenzar con el siguiente video, y déjeme le platico que demostrando una habilidad increíble para escalar edificios y subir escaleras, un bombero ruso subió a sus redes sociales la gran hazaña. El usuario de Instagram llamado George sorprendió con un video donde muestra su entrenamiento diario en una estación de bomberos en Rusia, con escalera en mano y una habilidad sin igual, logra llegar a la cima de un edificio aparentemente en llamas y completa su rutina, pero vamos a ver aquí este impactante video. Y continuamos con otro video que está causando indignación en las redes sociales, sobre todo aquí en México. Déjeme le comparto que Fernando Apán es un conocido pianista y conferencista invidente que fue discriminado al querer entrar a un restaurante en Coatzacoalcos, Veracruz. Fue a través de su cuenta en Facebook que dio a conocer el video donde los meseros de un restaurante le negaron la entrada a él y sobre todo a su perro guía. Mientras discutían, se alcanza a ver en el clip cómo una mujer se asoma desde la ventana de una oficina que está al fondo y le truena los dedos para que Apán y su familia se fueran. Pero no le vamos a platicar más y vamos a ver este video. Es que le vuelvo a repetir, no le estoy discriminando. Claro que sí, porque no nos estás dejando pasar. Pero es que mire, es discriminación. Disculpenme. Estoy en la ley de salubridad. Señor, ¿me puede dejar hablar? No. Por favor, le vuelvo a repetir. Ya lo pregunté, lo que tiene, señor. No depende de mí. No depende de mí. Lo vuelvo a repetir. Es que a mí me dijeron esa indicación, señor. Perdón. ¿Dejen ustedes toda la información? Por eso le estoy queriendo enseñar estinomias en casa. No, señor, yo lo entiendo. Es que no entiende. Si usted entendiera, nos dejara pasar. Si usted entendiera, me dejara pasar. Señorita, ¿quién? Es que está en riesgo mi trabajo también. Pues sí, por eso. Pero una parte es educar a las personas para que nos dejen. No pueden grabar. Discúlpame, pero no me estás dando un servicio y sí podemos grabar. Mira, te voy a decir algo. Si te das cuenta, no tengo un espacio para que puedan entrar. No, el perro puede entrar a cualquier espacio. Bueno, adelante. No tengo, no están queriendo ahorita. Espérame, por favor. Por favor. Lamentable lo que ocurrió allá en Veracruz. Y cambiando de tema y mostrándole el último video. Y espero que usted no sea sensible al tema de los piojos porque lo que le voy a presentar le va a poner hasta la piel de chinita. Le platico que una niña originaria de Corpus Christi, Texas, se viralizó a través de una cuenta en TikTok que mostró ese grave caso de piojos que sufre. La pequeña fue llevada a un centro especializado para tratar este grave problema y darle una pronta solución. Con el mensaje de cuidar y checar regularmente la cabeza de los niños, la cuenta de TikTok alertó para que esto no ocurra a más padres de familia. Un gran número de comentarios se realizaron en contra de los papás de la niña, inclusive déjenme le digo que algunos los acusaron de maltrato infantil. Pero vamos a ver aquí un pedacito de este video que se volvió viral. Y dígame usted qué opina de este video, de los otros videos que le presentamos. Y también aprovecho para recordarle que nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mozigo, que tengo un excelente inicio de semana y nos vemos hasta mañana.